Si me gusta loco de aquí, si me gusta el tragatón, no la pongo al traga de él No quita lo te haga, ve lleno que tu eres mala Quieres mami ya que un avión vuelve más rápida que una bala Yo soy Messi, yo soy la para, se lo coro con la jara Dejo pila de pobre, mi puerta de barco, mi puerta de barco mirada Y a mi no me hable de mujeres que tengo notas Yo quiero mujeres que se juzguen sus goñas Quiero coro con mujeres bacanas Mami chula que siempre andan con la jara Mi bolsillo en el patio, como carne yo no se llevan Demasiado rojo y azule y siempre tienen problemas Con cien miles de dólares Mis millones de pesos y tengo oro también ¿Has que acabo en mí? Ahora tengo la moña, yeah Me busco la fuma y la pata en mi mamá, yeah Que ni a cien dólares de pa' mil pesos Me busco de cien mil a la que lo pidiendo Y a de no a mil vatos la papá de peso Me busco lo mío pues que chupa eso Yo tengo la moña, tengo pila de poma, yeah Así no puedo acudir, te la dejo en poma, yeah Yo soy una llogadora, en la cara eso se le ve My job, pay a me, tengo pila de poma, yeah Y si usted comienza... No va a aguantar ahí tú, oíste, si lo sugo La regla tengo ahí Es que Eso Mataron a Lucio Vázquez Volaron los pavos reales rumbo a la sierra Mojaron, mataron a Lucio Vázquez Por una joven que amaba Eran las diez de la noche, estaba Lucio cenando Llegaron unos amigos Para invitarlo a un panador Su madre se lo decía a su padre con más razón Dijo no vayas al baile Me lo avisa del corazón Dijo que van a matar Dijo que van a matar Dijo que van a matar Montaron en sus caballos rumbo a la sierra Mojaron cuando llegaron al baile Y a su rival lo esperaba Lo invitaron a unas papas, no se lo quiso aceptar Se hicieron de unas palabras Para salirse a pelear Le dieron tres puñalarras de la espalda Su corazón no merece a su madre Lo mataron a traición Ay, pobre Lucio Madre mía, dejó la luz de la villa de... ¿Se terminó? ¿Veis? 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 No es mi madre ¿Veis? 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 ¡Veis! ¿Veis?